hola amigos bienvenidos a su canal de bioelectronica el día de hoy vamos a controlar estos ojos mecánicos a través de los movimientos de nuestra mano y subo mi mano creando el efecto de que los ojos mecánicos están siguiendo el movimiento de nuestras manos bien quédense a ver el vídeo en nuestro diagrama tenemos la conexión de nuestros dos servomotores en el pin 7 que es el que controla la parte horizontal de nuestros ojos y en el pin 8 la parte vertical tenemos nuestro acelerómetro las conexiones en este caso estamos utilizando el arduino leonardo pero este código funciona bastante bien con arduino uno nada más las conexiones cambian un poquito ahora vamos a ver cómo es el código nuestro código realmente es muy sencillo chicos utilizamos nuestra librería servo y nuestra librería del acelerómetro después tenemos la declaración de nuestros dos objetos de servos que uno es para el eje horizontal del ojo y el otro para el eje vertical de nuestros ojos declaramos el sensor que estamos utilizando y las variables que vamos a extraer de nuestro acelerómetro después en nuestro código iniciamos la comunicación serial a 9600 baudios declaramos que en los pines 7 y 8 de nuestro arduino que anteriormente hablamos en nuestro diagrama tenemos que están en el 7 y en el 8 después los posicionamos en 100 grados ambos servomotores para que nuestros ojos inicien en la posición normal y como anteriormente en el código del juego extraíamos nuestras variables del acelerómetro y las dividíamos entre mil precisamente para posicionar nuestro acelerómetro respecto a las coordenadas del monitor en este caso es para posicionarlo con las coordenadas que van a tener nuestros ojos imprimimos estas variables para poder saber qué valores tenemos vamos a utilizar la función map que permite posicionar los valores que estamos obteniendo establecerlos en un rango por ejemplo en este caso obtenemos ay que es el movimiento del acelerómetro de izquierda a derecha lo que hace es la función map obtiene ay que está en un rango de menos 10 a 10 según nuestro acelerómetro y esto este rango de menos 10 a 10 lo establecemos que quede en un 10 a 170 que es lo que va a imprimir en la variable x que después se va a imprimir en nuestra función punto great de servo y van a ser los grados por ejemplo si tenemos un menos 10 vamos a tener 10 grados y tenemos un 10 vamos a tener 170 grados que es lo que permite que si movemos nuestro acelerómetro de un de un lado a otro va a posicionar según los grados que se están mapeando con esta función de igual forma lo hacemos con nuestra función map utilizamos ax igual en menos 10 a 10 en este caso yo lo puse en este rango de 150 a 50 grados porque si no daba si no mostraba nuestros ojos muy abajo muy arriba entonces lo que queremos es que se vea algo real después esto lo imprimimos esta variable que le imprimimos en nuestro servo y es todo chicos voy a proceder a conectar el circuito y vamos a observar cómo se comporta el acelerómetro primero en gráficas una vez que ya lo tenemos conectado abrimos nuestro serial plotter y verán que las gráficas pequeñas que son estas son las del acelerómetro por ejemplo la roja me estoy moviendo de izquierda a derecha izquierda a derecha y ven chicos la roja la azul es para vertical esas curvas son de nuestro acelerómetro y ahora estas la verde y la amarilla son las curvas que posicionan nuestros grados por ejemplo si vemos que la roja baja la verde también baja pero esto ya es en grados chicos nótese que ya está en un valor de grados y la amarilla cambia respecto al azul estos son los grados de nuestro servomotor que vamos a manejar para posicionar nuestros ojos y esto es lo que nos está dando el acelerómetro listo chicos ahora que tenemos armado nuestro circuito ya ya cargamos nuestro código vamos a probarlo por ejemplo toco mi acelerómetro si tiro hacia abajo hacia arriba izquierda derecha subo giro bajo giro imitando los movimientos que estamos realizando en este caso lo colocamos en nuestra mano y va a imitar lo que nuestra palma está haciendo si les ha gustado el vídeo del día de hoy no olviden darle like y suscribirse estaré subiendo una segunda parte donde vamos a controlar ahora nuestro acelerómetro un carro